No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado mil veces mejor Oye negrita, no me castiguen más, porque allá afuera sin ti no tengo más Solo soy un hombre arrepentido, soy como el ave que vuelve a su nido Yo sé que ahí no he sido un salto, y es que no estoy hecho de cartón No solo de pandí, del hombre, ni una excusa, aquí voy yo Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 todo lo que ha hecho por ti Una tortura, babada y nada, tanto que se siga llorando perdón Chagga, chanaboy, are you rapor por ti Hvala, e sad ćemo otkriti tajnu i šta se to našlo na panovu od strane doktora Voy Zavolvamo kameru da zoomira Ovej panovi, da vidimo i da živamo oblišnjenje Ko je zapravo tu nacas Ja sam pokušao Da nacrtam karikaturu Jedna je vrlo istaknute lixnosti Našeg doba Ali morao sam da naglasim Zbog zlih ljudi Zbog raznoraznih insinuacija A mogućih A ovo nije profesor Boric Sad vas pitan sve u studiu I band Trebaju li meni neprijatelji kad su mi prijatelji ovako